Bebí, Irgencita de tal paz, que me vuelva a querer, que no sea el blanco, que he venido a tu aletar, a pedirte el mirándolo, de que no me desprecí. Su corazón, con santa devoción, arrodillada, imploro tu perdón, por mi pecado, tú que todo lo puedes, haz que regrese, que vuelva a ser como antes, y que me beses, y si no me lo traes, vale más que se pueda, ni a que su alma no es mía, que sea de Dios. Con santa devoción, arrodillada, imploro tu perdón, por mi pecado, tú que todo lo puedes, haz que regrese, que vuelva a ser como antes, y que me beses, y si no me lo traes. Su alma, que se pueda, ya que su alma no es mía, que sea de Dios. ¡Bravo!